Los tiempos han cambiado y antes hubiera sido imposible ver a una actriz de la mano de su novia. Hoy Alejandra Ley enfrenta a unas críticas pero se muestra valiente de ser un ser humano feliz y sin inhibiciones. Y ahora al lado de la mujer que ama luego de que terminara su anterior relación con los mejores términos para afectar lo menos posible a su hija. Ahora la actriz intenta formalizar su relación al lado de una mujer que conduce eventos importantes y exposiciones llamada Vicky Barrera. Y en las redes sociales habla con ella sin tapujos de matrimonio y de comenzar una vida nueva bajo el mismo techo. Su hija María Fernanda ya conoce a Vicky y llevan una muy buena amistad por el bien de la familia. Así que Alejandra Ley estrenando Romance. ¿Quieres recibir la mejor información del mundo de los espectáculos diariamente? Suscríbete al canal aquí debajo de la flecha ahí te puedes suscribir. Es gratis y estarás informado de lo más importante de los espectáculos.